Gracias por ver el video 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 ¡Vamos por abajo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Bien, bien! ¡Vesta Alex! ¡Vamos compañeros, qué va a hacerlo! ¡Vamos compañeros, qué va a hacerlo! ¡Qué más estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga de cara! ¡Vamos! ¡Vamos, azules de cara! ¡Venga, igual! ¡Fútbol, va! ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Cuidao, Diego! ¡Cuidao! ¡Llego! ¡Alex! ¡Venga la pelota! ¡Mira la pelota! ¡Mira las discusiones! ¡Nos entra! ¡Venga él! ¡Uno! ¡Delante! ¡Delante! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga perdona! ¡Con la paluna, con la pelota! ¡Venga,ומla! ¡Venga! ¿Qué es la acción? ¡Llega todo sigo un poco, eh! ¡Arriba, gracias a Alex! ¡En la langa, Region, AB shoulders! ¡En la eye! Fíjate de arriba Fíjate de arriba Fuera, fuera ahí, fuera Me perdió el balón Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Thank you ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Arriba, fuerte! ¡Eso veis! ¡Arriba, fuerte! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vale! ¡Venga, Cajarito del Pelín! ¡Cajarito del Pelín! ¡Vale! 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 ¡Vale, da, da! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! ¿Qué es? ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡Mira! Míralo, pérdese! ¡Gracias! 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 Gracias.